Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sesiones Z. Estamos desde aquí, la pantalla de Santa Fe Canal, el canal público de la provincia de Santa Fe, para encontrarnos con Sesiones Z, el sonido de las nuevas generaciones. Amigos, amigas, tenemos una noche por delante fantástica, espero que la pasen muy bien. Le damos la bienvenida y comenzamos con el set de Gladiolos. Amigos, amigas, tenemos una noche por delante fantástica, espero que la pasen muy bien. Amigos, amigas, tenemos una noche por delante fantástica, espero que la pasen muy bien. Amigos, amigas, tenemos una noche por delante fantástica, espero que la pasen muy bien. Amigos, amigas, tenemos una noche por delante fantástica, espero que la pasen muy bien. Echado de mi cuerpo Soy un demonio Que tengo el fuego Recostados en un laberinto Y no hay cuello de par Vos ya no estás Si apagó tu imagen ¿Cómo sobreviviré? Me acuerdo en fantasmas Pero tengo siempre una respuesta en mano Solo dame un segundo Voy a dejar Con toda la suerte voy a estar Voy a dejar Con toda la suerte voy a estar Voy a dejar Con toda la suerte voy a estar Voy a dejar Todo a la suerte Con toda la suerte voy a estar Hoy voy a dejar Toda la suerte voy a estar Hoy voy a dejar Con toda la suerte voy a estar Hoy voy a dejar Toda la suerte voy a estar Hoy voy a dejar Toda la suerte Toda la suerte Gladio los en este comienzo de su set Aquí en Sesiones Z Estamos en la pantalla de El Santa Fe Canal La televisión pública de la provincia de Santa Fe Compartiendo Sesiones Z El sonido de las nuevas generaciones Lo que sigue El set de Gladio los que recién comienza Creo que me apresuré Lo sé Y no es fácil sostenerlo Tan al pedo me quedé Despierto desde ayer Pensando en qué hacer Compartimos un café Y fue Más amargo Tu abrazo Tan al pedo Intente Calmar la situación Evitarte el estrés Por suerte no me mate Suena un poco exagerado En la euforia de querer Hacerlo interesante Comernos el papel Creo que me apresuré Creo que yo estoy mejor Y hoy es tan claro Tu mensaje Las palabras de un amor Que fue Que fue Se puede Creo que yo estoy mejor Y hoy es tan claro Tu mensaje Las palabras de un amor Que fue Se puede Que fue Que yo estoy mejor, yo estoy tan grande, tú me sacas. No es para darse un amor, que fue, que fue. Que yo estoy mejor, yo estoy tan grande, tú me sacas. No es para darse un amor, que fue, que fue. Bueno, espero que lo estén pasando bien como nosotros. Está encendido la banda, el set y todos aquí en los estudios de Santa Fe Canal, el canal público. Donde estamos llevando adelante una velada, una nueva velada de Sesiones Z. Lo que sigue, bueno, Gladiolos desde Rosario. Un nuevo amanecer, un nuevo principio. Las palabras esta vez, suenan distinto. Yo, siempre te querré, como no respondría a ser. Aunque nunca estemos juntos otra vez. Aunque creas que no, no me tenías que preocuparte. Yo solo fui a buscar, las palabras para darte. Mira tus ojos que hoy, quieren alcanzarme. Y tus manos abrazaran lo que contaba en el aire. Ah, ah, ah No, lo pude evitar Me escondí bajo la alfombra Pero un día ya tendría que salir Y hoy te quiero explicar Que nos une la distancia Y hay un puente que tenemos que cruzar Aunque creas que no No tienes que preocuparte Yo solo voy a buscar Las palabras para darte Mira tus ojos que hoy Quieren alcanzarme Y tus manos abrazar Lo que flotaba en el aire Aunque creas que no 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 Rosa no Gladiolos sonando en sesiones Z, amigos, amigas Bueno chicos, ¿cómo están? Muy bien ¿Se sienten bien? Todo bien, muchas gracias ¿Se escuchan bien? ¿Están cómodos? Bueno, son una banda que tiene su road ¿Se puede hacer balance en 10 años, ponele? En realidad, como juntos venimos trabajando desde hace bastante Gladiolos existe hace 5 años, más o menos Desde 2018 la formación Pero venimos a un laburo compositivo que llevamos desde, sí, ya son casi 10 años Bueno, tenemos nuestra producción, se vio un poco parada por la pandemia ¿Qué pasó en esos años? Porque fue, por lo menos los que conocemos de la escena de Rosario Sabemos que fue muy duro porque realmente no pasó nada Y tardó mucho tiempo en activar Y solamente algunas bandas tenían posibilidades de tocar en algunos lugares con aforo ¿Cómo la pasaron en esa historia? Sí, nosotros en ese momento no hicimos lo que hicieron muchas bandas Que fue tocar en vivo Pero nos concentramos mucho en grabar Entonces, durante la pandemia Trabajamos en nuestros singles Y luego en la producción del disco Pero sí, no tocamos en vivo durante 2 años Lo cual, bueno, fue difícil Pero lo llevamos... Ya está, ya hay que... Pasamos a otra cosa Y hoy estamos en un buen momento, creo Pero haber generado un disco en pandemia ¿Dejó esa marca? ¿Sentís que compositivamente, digo, en la conformación de las canciones ¿Te vio un poco afectado ese encierro, ese movimiento de desolación que vivimos? Yo creo que un poco sí Porque tardó justamente 2 años en grabarse Y creo que ese peso de hacer las cosas a ese tiempo Está... Bueno, fue algo que influenció mucho De hecho, cosas que no habíamos planificado en el disco Surgieron a partir de cosas que pasaron durante la pandemia Entonces, creo que sí Que de alguna forma lo afectó positivamente A pesar de que no tocamos en vivo Y se sienten cómodos construyendo así discos largos Digo discos largos porque lo hablamos con los chicos casi siempre Esta nueva modalidad del single Que en realidad tiene que ver con el inicio del pop Pero como que ahora animarse a todo eso parece ser una osadía ¿Son fans, son más hinchas del long play? Por cantidad de canciones que tenemos, deberíamos serlo Porque en realidad a la hora de conceptualizar algo concreto En este caso el disco que sacamos se llama Desamor Fantástico Bueno, esas 9 canciones reunían un concepto bastante cerrado Y tenía sentido Tenemos más canciones Quizás el presupuesto cambia mucho cuando planteas grabar un disco Entonces, de alguna forma, ahora en este momento estamos encarando un camino De hacer un par de singles para el año que viene Pero no estamos pensando en este momento en larga duración Porque bueno, también hay que analizar el contexto a veces Me encanta igual que hablemos de larga duración Como si fuésemos desde otra época Porque son conceptos que se perdieron Desamor Fantástico Me suena un poco a que puede ser menos doloroso ¿Es así o cómo se navega ese concepto? Sí, el desamor Creo que dentro del desamor hay lugar para la creatividad Y ahí es donde creo que viene lo fantástico Poder imaginar caminos, cosas que nos saquen de ese lugar Y bueno, creo que nuestras canciones un poco tienen marcado en la letra Algunas cosas que se relacionan por ahí con el desamor Con una sensación quizás negativa a veces Pero encarados desde el pop Entonces tiene otra impronta y está trabajado de otra manera Y creemos que, bueno, el desamor fantástico es un buen estado en el cual estar Porque es un lugar de creatividad y donde fluyen cosas Como siempre, el pop tiene la salida Y lo bancamos a muerte Amamos el pop Queda todavía un par de temas más ¿Qué viene? Así es Ahora vamos con Todo se cae La vida de los amigos en Sesiones Z La vida de los amigos en Sesiones Z Puedo explicar Todo el tiempo se cae a mis pies la ciudad Para escapar, para entender que es pura gravedad Todo se cae Doy un paso un trazo creo pensando en qué dirán Y me olvido del tiempo que paso sin mirar Hoy espero que caiga mi idea al pasar Para escapar, para entender que es pura gravedad Y el dolor pueden esperar Es mejor cuando es más real Es un lobo que se esconde en la oscuridad Y se prepara para verte caer Todo se cae Todo se cae En la calle, en el patio En la casa de mi barrio Todo, todo se cae Todo, todo se cae Un paraguas, un sombrero Me protegen bien el pelo a mí Todo, todo se cae Todo, todo se cae Y el dolor Pueden esperar Es mejor cuando es más real Todo se cae Todo se cae Todo, todo se cae Todo, todo se cae En la calle, en el patio En la casa de mi barrio Todo, todo se cae Todo, todo se cae Claudiolo, sonando En esta noche de Sesiones Z Estamos pasando muy bien Espero que ustedes también Aquí por la pantalla del canal público De la provincia de Santa Fe Chicos Nombre y colegio, por favor Es el momento de conocerlos Un poquito Para saber Porque no todos tienen micrófono Gaby Dale, presento al equipo En la batería Hoy está Camilo Pistol Un gran baterista Bueno Pasa por muchas bandas Y es un gran talento Nos acompaña En los bajos Guitarras acústicas Y sintetizadores Patti Muntavski También de Rosario Gran talento Está haciendo un poco de todo hoy Y bueno Y quienes somos Quizás la parte más Estable de gladiolos Y posiblemente estable también Bueno Esa parte no No sé si tanto Mi nombre es Gabo Bocchio Y acá mi amigo Fabricio Greter Fabricio Greter Chicos Muchas gracias por haber estado ¿La pasaron bien? Muy bien Muchas gracias por todo Necesitamos una más La última de gladiolos amigos Espero que nos acompañen La próxima semana Y que hayan disfrutado Como nosotros De una noche fantástica Aquí en la pantalla Del canal público De la provincia de Santa Fe Nos encontramos la próxima semana Con otro episodio Maravilloso De Sesiones Z Los dejo con el último De gladiolos El sol de la mañana La noche demoró Y un fuerte pensamiento Dejo preparación La cortesía Que tenía Mucha y día Contigo se acabó Contigo se acabó Del calor Las visiones Desterrado Te vacías El cielo es un reflejo De lo que ya conocías Quizás Es resignación Y valentía En la atmósfera Cargada De suros Te desvía Te desvía El aire que esquivaba Cargado de razón Un viento de Zara Con fuerza En visión La cortesía Que tenía Noche y día Contigo se acabó Contigo Contigo Se acabó Contigo se acabó El calor Las visiones Desterrado De vacíos El cielo es un reflejo De lo que ya conocías Quizás Es resignación Y va al día, nada más de la cargada de sus ojos te desvía, te desvía Puede que yo esté solo, solo, puede que yo esté solo, solo, cuando estoy con vos, puede ser Solo, 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 cuando estoy con vos, puede ser Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo